¡Suscríbete al canal! Más 569-3455-1215, ese es nuestro... ¿Cómo se llama, chiquilla? ¿Ves? Me enamora. Mi... Mi... Me gusta, me gusta, Juanes. Pero ¿saben qué? Me gusta compartir con ustedes temas interesantes, temas importantes, que la verdad muchas veces no están sobre la mesa, pero sí los tenemos como pensados o necesitamos tener más antecedentes. Uno de ellos es la cirugía bariátrica. Vamos a conocer qué aspectos, cuándo se recomienda, de qué se trata y todo lo relacionado, pero con una especialista en términos psicológicos. Estamos con María José García, psicóloga de la clínica Vía Santé. María José, te iba a decir Carolina, ¿viste? María José, bienvenida, porque su hermana gemela también nos ha visitado. Sí. Me guisa, como pasando parecido. Son me guisas, súper parecidas. ¿Cómo has estado, María José? Bien, ¿y tú? Bien, también. Qué bueno. Bueno, hace tiempo que no nos veíamos, sin embargo, retomar estos temas también después de una época de verano, de relajo, es importante porque hay muchas personas que lo están necesitando en este minuto. Así es. Y es un tema que en realidad está muy en boca de todos también. Sí. Como ahora se recomienda mucho y está un poquito de moda también, por así decirlo, pero... Mira, empezando un poco para entender, bueno, la cirugía bariátrica, ¿en qué consiste y en qué casos está determinada o está recomendada? Ya. Consiste al final es como una cirugía para la obesidad. Ya un poquito para la baja de peso también y para tratar comorbilidades. Por ejemplo, diabetes, mellitos tipo 2, también reflujo gastroesofágico, etc. Ya. Oye, María José, claro, bueno, para entender un poquito cómo Paragua, la clínica Biesenté aborda de manera integral cada una de estas situaciones, tanto en términos físicos como de la baja de peso y también psicológico, que es tu ámbito, porque es todo de manera 360, o sea, tenemos que abordarlo para poder lograr el resultado que queremos, no con un aspecto chiquitito, sino que completo. Claro, de forma multidisciplinaria y también lo mismo, como trabajando con cirujano, con un equipo de psiquiatra, psicóloga, nutrióloga, nutricionista, un poquito de todas las áreas que se recomienden. Por ejemplo, hasta terapeuta ocupacional, si es que es necesario. Claro. Ginesiología. Oye, ¿cómo lo hacemos? Porque, por ejemplo, ya, por ejemplo, a la clínica, ¿quiénes llegan? Porque ustedes abordan diferentes dolencias, diferentes necesidades. Pero en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de trastorno de peso, obesidad específicamente, ¿cómo llega el paciente? ¿Cómo se empieza a hacer el tratamiento? En realidad llega muchas veces o derivado, ya, derivado por su propio médico o también un poquito por boca de conocidos. Eso es lo que más casos por lo menos se ve. Pero la mayoría de las veces es por derivación médica al final. Por lo mismo, por estas comorbilidades o por cosas que ya no se pueden tratar tampoco sin abordar primero la baja de peso. Claro. Oye, si es que yo me imagino muchas veces que cuando llegan a la clínica, vemos más allá de una dolencia, vemos una persona que tiene diferentes situaciones que le cuesta mucho muchísimo enfrentar y que ya ha pasado por distintas alternativas, me imagino. Cantidad de vietas, cantidad de ejercicio, con malos resultados o nulos o buenos y después malos. O sea, con un historial y una historia de esfuerzo y dolor también. De mucha lucha también con el peso, con la comida, con la actividad física también. La mayoría de la gente es como, ya viene conocida desde que era pequeño también. Claro, o sea, y con una historia. Con una historia además. Además, la baja de peso es mucho más difícil para ellos, como el tema de también moverse, la actividad física, es mucho más esfuerzo. Claro. Entonces, un poquito es igual bien complicado. Entonces, ahí ustedes lo abordan en término integral de empezar a derivar qué es lo que se necesita. ¿En qué casos se deriva, por ejemplo, una cirugía bariátrica? Se deriva sobre todo cuando lo mismo, como hay comorbilidades. ¿Ya? Y también, de repente, del IMC. Ya. Ya un poquito, si tu IMC está entre 30 y 40, que ya es sobrepeso o obesidad mórbida. Me carga hacer ese cálculo. Cuando uno dice el IMC, es el peso dividido por... Estatura. Por la estatura. Exacto. Ahí se calcula el IMC. Y ese te da un número. Un número, claro. Que te da un rango un poquito si estás en obesidad mórbida, en sobrepeso, bueno, rango normal al final. Obesidad. Claro. Bueno, y cada una de esas situaciones se puede abordar de manera integral con ustedes. Sí. Y sacando los miedos, porque ya hay mucho, como decíamos, hay mucho miedo, mucha frustración también, porque hay historia ahí relacionada. Mucha frustración. Yo creo que la mayoría de los casos, de hecho, que terminan cirugía bariátrica es porque ya han intentado de todo. Han probado con distintas dietas, mucha restricción, baja de peso y al final igual, muchas veces indican tratamientos que no son efectivos. Por ejemplo, de dietas restrictivas, que la mayoría de la gente recomienda también, el 95% de la gente con obesidad mórbida, por ejemplo, que comienza dietas restrictivas, el 95% a largo plazo, a unos 5 años, por ejemplo, después de haber hecho la dieta, recupera todo el peso o mayor cantidad del peso. Claro, el efecto rebote, como se habla muchísimas veces. Claro. Ahora, ¿cómo lo abordas desde el tema psicológico, María José? Porque ahí yo creo que se juega un rol fundamental. ¿Cómo nos enfrentamos? ¿Cómo salimos de una cirugía bariátrica? ¿Cómo llegamos a ella? ¿Hay todo un proceso? Sí. Mucho primero de conciencia también. Un poquito en qué implica el proceso. Uno también tiene que educarse de forma personal. No puede esperar que solamente los profesionales de la salud te entreguen la información, sino que uno también ver los pros, los contras. Así es como para tu caso, si no, porque igual hay doctores que varían mucho también cuando te operan, cuando no, y también es riesgoso para uno para la salud. Hay que buscar mucho, muy bien por lo menos tu equipo de especialistas, tu cirujano, ver que tenga, bueno, un alto éxito al final de los casos. O sea, tener un acuerdo profesional necesario. Muy buena experiencia también. Antes pasaba mucho que igual se recomendaba cirugía bariátrica, pero no era multidisciplinar, operaban y un poquito el equipo te deja agotado también. Entonces, eso ahora para que no pase también es todo esto de integral o multidisciplinario. Oye, ¿cómo hace esto el acompañamiento posterior? Primero hay que trabajar muy bien el acompañamiento previo. Ya, empecemos del previo. El previo es también ver mucho, bueno, primero hay pase psicológico. Un poquito ver si la persona está en un estado adecuado para poder reluciarse la cirugía bariátrica. Ya, porque hay muchas contraindicaciones. Por ejemplo, trastornos psicológicos que no estén estables o que estén sin tratamientos, sin medicamentos, etc. Ya, que tengo un trastorno de conducta alimentaria. Eso también contraindicado sí o sí. Por eso es muy importante también un poquito que haya un acompañamiento psicológico previo. Claro. O sea, que esté esta mano, este apoyo antes de realizar la cirugía. En términos generales, todas las personas que llegan a una cirugía, me imagino que tienen que tener este proceso, unas más que otras. Pero ¿cuánto dura más o menos este periodo? Yo recomendaría por lo menos dos meses, pero hay mucha gente que obviamente... Lo quiere hacer más rápido. Claro, más rápido y va a dos evaluaciones y un poquito ahí le dan el pase psicológico, pase también psiquiátrico, etc. Pero yo recomiendo como dos meses, un poquito para trabajar también los miedos, expectativas que sean realistas también, porque puede haber mucha frustración. El tema también del cambio de cuerpo, puede haber mucha dismorfia corporal. ¿Qué es eso? Cuando lo nombraste recién, ¿dismorfia corporal qué significa? Es un poquito cuando te percibes distinto del cómo eres a nivel físico. Por ejemplo, no sé, yo puedo ser muy delgada y me considero más grande, o me veo más grande, o me percibo más grande. Y eso tiende a suceder cuando hay, por ejemplo, un cambio de peso muy notorio o en un corto plazo. Claro, y lo mismo también con el tema de la piel. Muita gente se frustra mucho y al final termina también con problemas más psicológicos, porque cuando uno está con mucho sobrepeso, obviamente la piel sobra piel, o hay mucho sobrante. Si no tienes tampoco los medios económicos para realizarte una cirugía o abdominología, etc., después hay que también mucho trabajar la cabeza para esas frustraciones, para tonificar, para ver también la pérdida de músculo, porque tampoco se pierde solamente grasa. Entonces, por eso también es muy importante el acompañamiento nutricional. Un poquito seguir bien las directrices también después. Oye, es bien complicado. O sea, más que complicado, son varias las aristas que hay que abordar en términos de poder enfrentarse a cualquier tipo de cirugía, y sobre todo esta que está relacionada con el cuerpo, con lo emocional, con lo físico. O sea, es parte integral del ser humano, y este acompañamiento es más que necesario. O sea, en términos de edad también, ¿quiénes están como más vulnerables, quizás, al poder tener mayor cantidad de trastornos psicológicos en toda nuestra cirugía? Bueno, primero, las mujeres, el porcentaje de mujeres, en comparación con hombres, las mujeres son mucho más las que tienen posibilidades, y también el porcentaje de mujeres más grandes que tienen obesidad mórbida, o sobrepeso también. Y se debe también a distintos factores, tanto biológicos, un poquito el ambiente obesogénico también, el tiempo requerido, bueno, a nivel socioeconómico. Por ejemplo, las mujeres tenemos mucho menos tiempo para destinar a, al final, tiempo para nosotros. Tenemos que estar encargadas de los hijos, de la casa, de repente hasta trabajando también, entonces, ahí hay muchos como privilegios realmente que no se ven, y que también hay que tomarlo en consideración. Ay, 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 privilegios que destacamos nosotros todos los días, porque la verdad que es una tarea ardua. Todas las mujeres que nos están viendo, y los hombres también, deben hacerse cargo y reconocer también todas las situaciones que se viven, y que, entre comillas, son privilegios que no tenemos. Y por lo mismo, también organizaciones en que nos apoyen y nos aporten en distintas áreas, es más que necesario. Claro. Por ejemplo, en la clínica, ¿cuál es el acompañamiento en general, sin pensar solamente en una cirugía bariátrica? Acompañamiento en general, tenemos distintos tipos de profesionales. Psicólogos, especializados en trastornos de conducta alimentaria, otros en más terapia como cognitivo-conductual también, enfocada mucho más al término de hábitos, por ejemplo, o mejora de hábitos. Quinesiólogos, especializados en músculo esquelético, en rehabilitación, bueno, nutriólogo, médico. Y en el fondo van todos acompañados. Claro. Y es regalarnos un poquito, muchas veces nos dejamos para el último. Y voy a hablar en el caso, porque si bien la clínica no está dedicada solo a mujeres, pero aquí voy a hacer el mensaje a las mujeres, es regalarnos también un poquito de vida, de salud, de atención. No esperemos que otros lo hagan, sino que sea por parte propia. Claro, y un poquito de esto mismo de priorizar el autocuidado. Tendremos a vivir en un mundo en que estamos arriba de la máquina todo el rato, como el piloto automático, y nos dejamos muy poco tiempo para nosotros. Tanto como para comer, por ejemplo, o tener horarios adecuados. De repente hasta hay gente que no va al baño. Porque es como, no, es que estoy en un ritmo tan acelerado, por ejemplo, me pasa mucho en casos de enfermeras, o gente que trabaja en el ámbito de la salud. Que tienen que estar todo el rato corriendo un poquito, entonces no se dan tiempos y espacios para ello, ni para el autocuidado también. O sea, es algo tan básico, y que parece de pronto que es casi lógico, pero sí, de verdad, uno dice, no voy a terminar esto y de ahí voy. Claro. Termino. Y de ahí vas dilatando, vas dilatando, y la verdad que hay una necesidad básica, fisiológica, y que debíamos estar atentos. Y esa fisiología tan atenta que debemos estar, así también son los temas psicológicos, así también son los temas de salud, como por ejemplo esta cirugía, que ya está recomendada, me imagino, en casos más difíciles, más extremos, donde no se ha podido realizar, no han dado efecto a otras situaciones. Claro, y lo mismo, como vienen de muchos procesos de dieta, de intentar bajas de peso de distintas formas, con mucha frustración, mucha culpa, vergüenza también de repente. Y en realidad también es el ambiente el que crea estas situaciones. ¿Ya? ¿Cómo se puede abordar, María José, a quienes están viviendo en este minuto un proceso similar? Antes quizás de una cirugía, o están tomando la decisión psicológicamente o emocionalmente, ¿cómo podrían tomar la decisión correcta? ¿Qué preguntas se tendrían que hacer? ¿O cómo auto evaluarse en el fondo y decir, sí, voy a acudir a un profesional? Primero es lo mismo, como cuánto tiempo has llevado luchando con el peso, cuánto esfuerzo has puesto, un poquito si te han dado resultados o no, lo mismo, ver si es algo que va a beneficiar a tu salud o la va a empeorar, porque no en todos los casos se recomienda tampoco cirugía bariátrica. Depende mucho también el nivel fisiológico que uno tenga, enfermedades también de base, que realmente es más peligroso realizarse la cirugía. Claro. Y las edades también, yo creo. Edades también, hasta los 65 años, para arriba ya no se recomienda, por ejemplo. Ya no se recomienda, imagino que pequeños tampoco. Pequeños, en casos muy excepcionales, pero tampoco porque no hay una maduración cognitiva también, un poquito para ver expectativas reales, para poder tomar medidas que sean, bueno, bien adecuadas también para el posterior, por ejemplo, el cambio de hábitos, que sea realmente consciente. Claro. Uno que también sepa que no es una varita mágica. Hay un esfuerzo de por medio y es lo mismo que cambiar hábitos. Ya tu estómago también va a estar tan pequeño que te va a obligar un poquito a esto de cambiar los hábitos, pero obviamente a lo largo del tiempo, no sé, una cirugía bariátrica se dice que es efectiva cuando a un plazo de 5 años todavía no se recupera el peso. Se mantiene. Claro. Claro, se mantiene la baja de peso, no se recupera y también hay una baja de peso de 75%, por ejemplo, los casos más efectivos, pero depende mucho de la persona y también lo mismo, el acompañamiento que tenga psicológico, el acompañamiento de red de apoyo, como de la familia, que tu familia esté también involucrada en el tratamiento, que haya un cambio de actitud en la casa, no solamente de uno, porque eso me explico también con el ambiente obesogénico, que muchas veces el esfuerzo individual debe ser mucho más porque en el contexto del que uno vive no es tan fácil tampoco implementar esos cambios. Claro. Estamos hablando de hábitos, hábitos alimenticios que muchas veces se convierten en hábitos familiares, en términos de horario, en términos de cantidad, en términos de tipos de productos que se consumen. O sea, hay muchísimas variables y aristas que tenemos que ir viendo que ustedes, como profesionales, tienen que evaluar para poder tener un resultado óptimo y que se mantenga en el peso. Ahora, yéndonos un poquito más allá, María José, del término de la cirugía bariátrica propiamente tal, en otros casos, ¿cómo enfrentamos ya? Estamos empezando marzo, marzo supuestamente, supuestamente empiezan todas las dietas. Claro, después del verano. Claro, después del verano. Empieza como todo ya el reordenamiento de la rutina. Claro, y las estructuras. Claro, las reestructuras. Y en términos psicológicos, ¿cómo podemos enfrentarnos mejor que estalla a este cambio de manera paulatina para poder decir sí, me voy a enfrentar de manera correcta a una pérdida de peso? Que sea sostenible, claro. Claro, sostenible. Primero eso, es la motivación de la persona, al final del paciente un poquito, y también un poco el esfuerzo que él quiera poner, porque lo mismo que te decía antes, no es solamente como entregarte a los profesionales de salud, sino que hay un compromiso previo de uno también. Claro. Y un poquito hacerse consciente de, no sé, de todos los riesgos que trae, también de esta lucha constante, de lo que uno debe hacer o a lo que uno debe someterse para provocar estos cambios. Claro. Y para que sea sostenible y no haya lo mismo como un efecto rebote. Hay mucha gente que ya se realiza cirugía bariátrica y tiene que realizársela por segunda vez por lo mismo, porque no hay un acompañamiento multidisciplinario, nunca hubo cambio de hábitos, etc. Los cambios de hábitos son esenciales. Esenciales. Y el cambio de hábito es básicamente tener la conciencia de poder adoptarlo y el acompañamiento es necesario. ¿Cuánto tiempo se demora uno en cambiar hábitos en términos psicológicos? Depende mucho Depende mucho de quién y del hábito me imagino que también. Del hábito un poquito también de tus propios patrones de comportamiento, impulsividad, rasgos de personalidad también y esto mismo del ambiente. Como si eres tú solo el que está luchando contra este cambio de hábitos es muy difícil. Si no hay un acompañamiento por ejemplo o una red de apoyo que te sostenga a nivel emocional. Claro. Son esos cambios que nosotros y que queremos hacer y empezar el año también con toda la buena energía y con toda la iniciativa y todo el power de poder estar mejor. Finalmente es eso, es tratar de estar mejor. Así que yo revisemos la página de la clínica Viesanté para que veamos también qué otras alternativas tenemos o qué otro tipo de dolencia podemos enfrentar y podemos apoyarnos con ustedes. ¿Dónde están ubicados María José? Nosotros en Vecinal al lado un poquito del Metro Tobalaba. Uy, también del Metro del Golf. O sea, un lugar muy central donde se puede acudir en diferentes líneas. Vamos a revisar la página en este minuto. Mirá, ahí la estamos revisando. Mirá, ahí dice baja con nosotros hasta 55 kilos. La verdad que es un cambio de cuerpo de vida súper drástico. Si no se lleva acompañado obviamente no va a ser sostenible y tampoco va a ser algo de mucho disfrute. Y gratificante. O sea, claro. Pero yo me imagino que este cambio lo que mencionabas tú en términos psicológicos el verse en otro cuerpo igual debe ser difícil. Es muy difícil. Y todo el mundo cree que al bajar de peso por ejemplo es la típica frase que muchos pacientes también me dicen que es no es que cuando sea flaca ta 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 ta. Claro. o voy a encontrar la felicidad el amor etcétera cuando baje de peso. Y en realidad un poquito hay que aterrizar esas expectativas o esas como ideales un poquito porque no es así. Uno puede bajar de peso y empezar a sentirse mal también. Pero obviamente igual viene acompañado de satisfacción si es que uno lleva el proceso acompañado lleva el proceso de forma adecuada. El proceso de forma adecuada y también me imagino que va a haber un cambio relacional con quienes te están acompañando. Claro. O sea el entorno que te perciban de una forma distinta y que tú te sientes no sé la verdad es que se debe generar una como una distorsión un poco de lo que estás viviendo la realidad con lo que tú sientes internamente. Claro y un poquito lo mismo porque los cambios físicos se ven mucho antes que cambie tu patrón de cognición por ejemplo tus percepciones como a nivel más psicológico. Claro. Se ve primero el cambio físico y después uno empieza realmente como a hacer esta distinción entre tu cuerpo de antes tu cuerpo de ahora todos los cambios que has percibido como eso mismo te decía que igual genera de repente dismorfia corporal y por eso hay que trabajarlo también. Claro, una dismorfia que hay que trabajar que hay que tener el acompañamiento necesario profesional o sea yo creo que solo es muy muy difícil o sea tendría que ser alguien que igual se vaya estando para el saco para atrás y eso a la larga igual te va generando otro tipo de conflictos. No y puede ser también muy riesgoso para la salud si no lo acompañas por ejemplo esto de no estar con una nutricionista que te vaya guiando paso a paso el estómago está con cicatrices está con heridas etcétera si uno no hace como las dietas o las etapas de alimentación adecuadas uno puede hacerse un daño a nivel estomacal etcétera como de reflujo puede también aparecer el síndrome de dumping que es esto como uno come azúcar y tiende a vomitar que eso también es propio de la cirugía bariátrica. ¿Es el síndrome de dumping? ¿Qué significa eso? ¿Es que por ejemplo te dan ganas de comer azúcar y de ahí se generan? No, no es que te den ganas sino que como el estómago también está bien irritable está con cicatrices está en recuperación se te devuelve a la comida un poquito no es como ganas de comer azúcar sino que con las cosas dulces el azúcar o más calóricas se te genera un vómito. Claro. Bueno, distintas situaciones que hay que enfrentarlas de manera correcta con los profesionales adecuados y con todo el tiempo y el proceso que eso conlleva. Claro, como etapas de dieta también bien específicos que hay que cumplir por eso digo que también es mucho esfuerzo o mucha motivación del paciente porque son, no sé, la primera etapa es solamente dieta líquida antes de partir con la cirugía dieta líquida para entrar a la cirugía y un poquito también tener el estómago vaciado limpieza, etcétera. Después pasamos a dieta líquida pero rica en proteínas uno cuando ya se realiza la cirugía ya que es un poquito para que el cuerpo siga funcionando pero no dañar los tejidos del estómago no dañar la cicatrización, etcétera. Después ya viene papillas y luego ya como un poquito de dieta más. Es un proceso bastante restrictivo y que tiene pero todo pero un fin último que la verdad que es el deseado por muchísimos es que es tener mejor calidad de vida, mejor salud y una mejor autoestima también. Vamos a revisar las redes sociales de la clínica para que ustedes también me imagino que a través de las redes pueden hacer consultas, pueden estar constantemente también subiendo novedades y distintos detalles. Mira, ahí lo estamos revisando. Día Mundial de la Obesidad tenemos distintas opiniones, también nutrición, masoterapia, bueno, todas las alternativas que ustedes ofrecen para poder hacer el acompañamiento necesario. Claro. Mira, ahí están también todos los datos, los estamos viendo en pantalla, clínica Viesanté, viesanté.cl es el Instagram, viesanté.chile también y la página web por supuesto para que puedan hacer todas las consultas. María José, siempre es un gusto conversar contigo. Contigo, Walter. Sí. Y felices también, un abrazo gigante a todo el equipo de la clínica. Muchas gracias y gracias por tenernos de nuevo también aquí. No, felices, porque hay temas que son importantes ponerlos sobre la mesa y sobre todo estos que la verdad que muchas veces no se hablan. No. Así que, gracias a ustedes. Muchas gracias. Y gracias también a ustedes por estar con nosotros y por acompañarnos todos los días y durante toda la mañana aquí en Siempre Hay Tiempo. Nos separamos en una pausa comercial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!